Oigan, vamos con Fernando Colunga y su telenovela El Conde, ya que se van sumando, ya sabemos que va Marjorie de Sousa de villana, sabemos que la galana va a ser este Ana Brenda Contreras, sabemos que también de los villanos va Sergio Sendel, va Chantal Andere, pues ahora se sabe que va Víctor González, que acabamos de ver como villano en Los Ricos También Lloran, vuelve a Telemundo, ahora que ya pueden brincar de una empresa a otra, pues regresa a Telemundo a hacer este video. Este melodrama que se llama El Conde y también va Erika de la Rosa, la juarense, ella también va a estar ahí, ella también ha estado en Telemundo, es un personaje importante en La Patrona y en algunas otras historias y ellos también formarán parte de la telenovela de Fernando Colunga, oye, como que le hicieron un elenco poderoso, ¿no? A Colunga de rostros conocidos para Telemundo y para Televisa. Oye, pues está Marjorie de Sousa, el último gran exitazo, la desalmada, recientemente, ¿no? Que se robó la novela. Ella era la desalmada, ella era la que se llevaba todo. Ajá, y Sergio Sendel también es muy famoso. Sergio Sendel ahorita está triunfando en Mi Fortuna de San Marte en Estados Unidos. No, pues. El villano. Viene un cañonazo. Sí, yo creo que sí, y con Colunga, y luego Ana Brenda también ya ves que por amar sin ley. Y en la cara me suena. Fue un exitazo. No, no, yo creo que esta novela se iba a jalar, ¿eh? Ajá. Agárrense porque creo que ahí hay la oportunidad de recuperar audiencia, ¿eh? De Telemundo. Kiko López nos manda estrellitas otra vez, dice Don Eric del Castillo, guapísimo. Hizo en los setentas una película muy polémica con Antonio Aguilar y Flor Silvestre, se llamaba Los Marcados. Sí. Era jefe de una banda de asaltantes y violadores, era gay, y tenía una relación incestuosa con su hijo en la película. ¿Qué? Javier Ruán. Ah. Es que en los setentas en México se hacían películas con temáticas fuertes. Es que hubo películas de arte, no todo eran ficheras, no todo eran. No todo era video home. Se hicieron películas muy buenas, muy fuertes. Alternativas, ¿no? Temas que no se han vuelto a tocar, como, pues, en este caso el incesto, ¿no? Wow. Órale, no sabía, ¿eh? Qué padre, si le entraba entonces. Tato desconocido para mí. Quien lo viera, ¿no? Don Eric, ay, mi hijito defendiendo a Kate. Espérate, que él había sido, él había querido ser sacerdote. Sí. ¿En dónde das el brinco de querer ser sacerdote para presentar estas historias? Es que, fíjate curioso, muchos actores quisieron ser sacerdotes o estuvieron hasta en el, Joaquín Cordero, quiso ser sacerdote. Querían un escenario. No recuerdo si estuvo en el, eh, sí, pues, hasta se parecen a una iglesia. Es un escenario. Ah. ¿Les dan clases de actuación? A los sacerdotes. Sí. ¿Sabías? ¿En serio? Sí, claro, tiene el maestro de actuación. O sea, ensayan como, en el nombre del padre, como, como, como confesarte y todo. Sí. Claro. No sabía. Si no crees que se suben así como así, ya que. Ah, pues entonces. Sin ninguna preparación para subirse al, ahí en la iglesia, al altar. Para llorarle bonito, ¿no? Sí. Entonces de ahí dicen, no, pues mejor me gusta la, no es para eso. No. No. No.